...las gestiones necesarias con el gobierno federal y el estatal para lograr establecer una política y una estrategia de seguridad que sea pertinente y acorde a las condiciones que tiene el municipio. ¿Esto de alguna manera, pues sí, esto es muy porosa la frontera y que de algún modo también incide en el delito y incide en muchos tipos de robos? Mira, afortunadamente las estadísticas que nos presenta el director de seguridad pública la incidencia es baja, sobre todo en delitos de bajo impacto. Desafortunadamente el día de hoy tuvimos un incidente por la madrugada de delito de alto impacto, parece que la ejecución de una persona. Obviamente las autoridades pertinentes están haciéndose responsables del caso. Pero va a haber un reforzamiento, es importante blindar o darle mayor importancia a este espacio, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos el día 8 de febrero a punto de firmar el convenio de concertación con el secretariado en términos del programa de Fortasec y ahí haremos un planteamiento para fortalecer esta frontera. ¿Cuánta policía tienen ahí ustedes? Contamos con 139 elementos ya certificados y evaluados en el examen de control y confianza. En cuanto a lo que hablaban precisamente de la policía estatal única, ¿esto a ustedes sí le van a entrar? Definitivamente es una política a nivel nacional, obviamente que habrá que esperar los términos de la ley. Escuchamos al gobernador que se están reuniendo algunos gobernadores precisamente de los estados para hacer la gestión en el Senado y en el Poder Legislativo también con los diputados federales para presentar una iniciativa de reforma de la ley. Gracias, Juan. Gracias. Pues ahí hemos estado conversando.